...los alumnos de las clases de 4 años, A, B y C. Con motivo de la celebración de la Semana de la Robótica Europea, en nuestro colegio hemos empezado a estudiar a los robots. Este mes en el que estamos, que es el mes de... No... En noviembre se celebra la Semana de la Robótica Europea. Entonces nosotros pensamos, ¿cuántas cosas sabemos sobre los robots? Nos lo preguntamos. Y entonces escribimos, ¿qué cosas sabíamos sobre los robots? Cada uno en su clase estuvo viendo qué sabíamos sobre los robots. Y lo apuntamos en nuestro mapa conceptual. Después estuvimos pensando, ¿qué cosas queríamos aprender sobre los robots? Entonces los niños y las niñas, o nos dirísteis a la señorita, ¿qué cosas queríais aprender vosotros sobre los robots? Y salieron algunas preguntas, que son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar van a salir los niños de la clase 4, de 4 años, B. ¡Gracias! ¡Gracias!